Estoy aquí Sin fondo ni fin Y soy feliz Porque sé que allí donde te encuentres Tú brindas por mí Feliz Navidad Estés donde estés Esta noche de paz para todos Es nuestra también Te guardo un rincón En mi corazón Por si quieres volar a mis sueños En esta canción Feliz Navidad Estés donde estés Esta noche de paz para todos Es nuestra también Amor de mi amor Feliz Navidad Y que pronto, muy pronto La vida nos vuelva a juntar Pero que quede que vamos a hacer Estoy aquí Levantando mi copa en silencio Brindando sin ti En el cristal Se reflejan los ojos profundos De la oscuridad Y en el mantel Tu regalo reposa Esperando Que vengas por él Y soy feliz Porque sé que allí donde te encuentres Tú piensas en mí Feliz Navidad Estés donde estés Esta noche de paz para todos Es nuestra también Amor de mi amor Feliz Navidad Y de pronto, muy pronto La vida nos vuelva a juntar Espera que donde te encuentres No vayas a olvidar Aquellos bonitos momentos Que te superan Espera que donde te encuentres No vayas a olvidar Aquellos bonitos momentos Que te superan Hoy en esta Navidad Por ti yo me siento triste Voy buscando algún motivo Y no encuentro Porque de mi lado te fuiste Pero que donde te encuentres No vayas a olvidar Y me dejaste triste Aquellos bonitos momentos Que te superan Navidad es poca de amor Tiempo de paz y alegría Pero yo me siento triste Porque no estás en mi vida Negrita querida Pero que donde te encuentres No vayas a olvidar Eh, eh, eh Oh, no Aquellos bonitos momentos Que te superan Aunque tú me veas cantando No pienses que estoy feliz Mira que me estoy muriendo Porque no te tengo a ti Y donde quiera que te encuentres Feliz Navidad ¡Uh! Pero que creo que vamos a hacer ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!